Y que pases chablaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Eli ya en Seattle, en el presente Y en busca del hospital, vale, vamos camino del hospital Donde está Nora, uno de los lobos que estuvo torturando a Joel Vale Bien, entonces que vamos a encontrar, podemos encontrar lobos por aquí evidentemente Podemos cambiar la escopeta al arco De hecho vamos a poner el arco aquí Y la escopeta ahora mismo la voy a quitar porque es que no tiene mucho sentido llevar una escopeta sin munición Puedo fabricar munición del arco, puede ser interesante Vale Y puedo hacer un monotón, vamos a hacer un monotón Tenemos 47, vale, lo siguiente que queríamos hacer era esto, que necesitamos 60 Así que de momento nada Y el diario, actualización Y así está aquí, eso es bueno, puede ayudar a proteger a Dina Está bien teniendo por aquí para tratar con los lobos Quizá pueda ayudarnos a encontrar a esa gente más rápido No quiero oír ni una palabra sobre darnos la vuelta Vale Eso no lo habíamos visto ahora, hasta ahora Pistola en manos, sí, de momento pistola en manos Pistola en manos Y a entrar al hospital Vamos de noche, ¿no? Se puede decir que sí, es de noche No suele mucho, eh No suele, no suele, no suele mucho Pero tampoco parece que haya enemigos por aquí, así que podemos hacer ruido Y... Sin problema, de momento De momento podemos ir tirando bien Tenemos ya una botella para distraer Mucha botella para distraer veo yo aquí, eh Demasiada botella para distraer veo yo No creo que eso sea bueno Bueno, una carta religiosa, no, vale Randy Styles Ahí lo tenemos, Randy Styles Son grandes Vale, pues podemos... Podemos, podemos, podemos ir para allá Por aquí parece que hay suministros Vamos a pillar todo lo que podamos Eh... No hay nada más En principio no No es por aquí Lo sabe, no es por aquí Munición de revólver, vale Munición en general nos va a venir bien porque... Gastamos bastante munición la última vez Vamos a recargar el revólver Y la pistola parece que está recargada ¿Por dónde es? Porque yo he entrado aquí Pero... He entrado aquí pensando que era por ahí Vale, es por fuera Le voy a echar un ojo de todas formas Por si acaso Muy abierto todo este espacio ¿Me ha visto? Sí, me ha visto Me ha visto y es un chasqueador Eh... Ya Eh, a ver El instinto ha sido golpear Sé que es un chasqueador y no lo puedo golpear Pero... Es lo que... Es lo que me ha venido De todas formas también te digo, tío Para que vale el modo escucha Joder, es que tienes que estar muy cerca, tío Para verlo Vamos a ir con calma Parece que hay otro dentro, ¿no? ¿Lo lo he matado? Ha necesitado dos, ¿eh? Bueno Vamos a ver con esto lo que podemos hacer El chasqueador Vale, el chasqueador muere Parece que va a sobrevivir Tiene una nota este Woods, aquí está la lista de desertores Chiso Juan André Dovinguez Chris Mars Adam Peters Todos estos seguramente serán de... Serán de los lobos, ¿no? ¿O qué? Sabemos que había armas entre los suministros que robaron Cuidado Aunque es preferible capturar la comida No arriesguéis las vuestras En cualquier signo de peligro Tenéis mi permiso para eliminarlos Si querían macharse Podríamos haber llegado a un acuerdo Pero robar además de desertar es intolerable Debemos usar una respuesta ejemplarizante Larga sea tu supervivencia Rápida sea tu muerte Mucha suerte Isaac Porque es Isaac No Isaac No, lo sé por la pronunciación que hicieron Bueno, pues estos que han desertado Pues no sé No sé si son los que fueron a por llevarla, la verdad No tienen por qué A ver, aquí hay algo A ver, ahí Pero no parece relevante No me deja leerlo Muchísimas botellas Aquí Dentro de la barra no hay nada Aquí hay alcohol Aquí hay más alcohol Aquí hay más alcohol A ver Detrás de la barra de un bar Tampoco 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 podíamos pretender otra cosa Aquí hay más alcohol Y aquí en la cocina Recipiente Esto me lo llevo Trapos Estamos a tope de trapos Pues fabricamos un monotón Ya no estamos a tope de trapos Fabricamos un sencador Que ahora mismo a los infectados es poco útil Pero puede serlo Puede serlo más adelante Pues esto sí Esto sí me gusta Todas estas cápsulas que acabamos de coger Me encantan Y de hecho con 60 podemos hacer Baja sigilos a más rápidas Perfecto Vale Especialista Vale, especialista en sigilo Somos ahora mismo Yo no soy el mejor con el sigilo Pero Eli sí Eli ahora mismo está a tope de sigilo Y yo pues tengo que intentar conseguirlo También poco a poco Bien, por aquí debe haber algo más, ¿no? Mira, aquí hay algo Munición Munición es bien, eh Munición es bien porque vamos justitos Muy justitos Mira, piezas, alcohol Más trapos No sé Se ha escuchado algo por ahí, eh Hay infectados, eh No sé dónde No sé dónde Pero yo he escuchado infectados Supongo que tengo que seguir avanzando en esta dirección Hola, ¿qué tal? Aquí esto me lo llevo Nada No Nada, pero tampoco quiero ir muy rápido Se puede entrar en el camión ¿Qué hay dentro? Explosivos Recipientes Vale Se puede intentar entrar aquí Pero no se va a poder y voy a tener que entrar por abajo, ¿verdad? Sí Me lo he visto a mí Veamos Alcohol, trapos, recipientes Nos estamos cargando bastante para preparar bombas, eh Y minas Vamos a fabricar una mina De hecho, tengo fabricadas tres minas Uf, qué mala pinta tenía esto, ¿no? Creo que no tengo munición de escopeta O voy a ir con un revólver en mano Tampoco es buena idea ir con un revólver De que solo tengo una bala No son los campanitos de la puerta, pero... No, no parece que haya infectados ahí dentro Quizá en el piso de arriba ¿Puedo cerrar la puerta? No Pues tendría que haberla dejado cerrada Y ya para salir Si habría salido bien ¿Algo? No parece que haya infectados ahí dentro A ver, realmente Si está todo cerrado No tendría por qué haber infectados No tienen forma de entrar Pero claro, eso sí Eso díselo a Noti2 A ver qué te... Qué historia te saca para meterte infectados dentro Vale Estamos pidiendo bastantes cosas, eh Sí, 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 sí Está todo... Está todo tope, vaya Y yo que me alegro ¿Eso es una mesa de trabajo? Sí Eso no me sale de trabajo Recarga, recarga aquí la pistola Unas cosas por aquí No, en principio no Lo siguiente sería ver esa puerta Vamos a ver si podemos mejorar algo No sé cuántas piezas llevaré O cuántas partes, no sé qué ¿Son piezas? ¿Son partes? La verdad es que no lo sé Sirven para mejorar Eso lo tengo claro Hostias Pero bueno ¿Cuántos son? Demasiados Vale, 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 vale Ojo, eh ¿Cómo que joder, joder? ¿Qué os sorprendéis? Si me estáis pegando tiros a mí Tío, se han puesto a atacar ¿Cuándo me he puesto? Pues nada, porque te habrán visto A entrar, Eli Hay algo ahí encima Mira Eh, piezas Bueno Voy a intentar mejorar Segundo intento Balas, balas, balas Ahora por acá las balas Eh Intento de mejora Eh, dos Telemetro ¿Esto qué es el telemetro? Añado un telemetro para marcar automáticamente la distancia de los enemigos Es la ridícula Hostias Es interesante eso Podemos darle estabilidad Podemos darle velocidad de tensado Bueno, velocidad de tensado por el arco Creo que puede ser muy interesante Sí Voy a ponerla Para tensarlo más rápido, tío Porque tarda Tarda un poco, eh Tarda un poco Espero que con esta mejora sea más rápido Debe ser más rápido, vaya Lo mejor es para eso Debe ser más rápido Y por tanto más útil el arco Diría que no podemos mejorar nada más Así que Vamos Y estos que han aparecido aquí, pues Pues a ver Aquí no había entrado Esto es Un nuevo manual de entrenamiento De química Química orgánica Química orgánica, teoría y práctica Un décima de edición Weinberg, Kapur y Omenuco Nueva rama de mejoras explosivos Veamos Vale, esta ya sí es la última rama Podemos fabricar flechas explosivas Minas trampas mejoradas Que obtenemos dos mejorados Más minas trampas Más flechas explosivas Vale Hombre, es una rama interesante Fabricar flechas explosivas Puede estar bien, sí Necesitamos explosivo y objeto para atar Vale, me parece interesante Sí, sí, sí Por cierto, ¿podemos hacer una mejora cuerpo-cuerpo de un machete? Vamos a hacerla Y vamos a hacer... ¿Puedo hacer bomba de uno? Vamos a hacer una bomba de uno Al menos una Bonición por aquí Recarga Vamos a recargar... Vamos a tener las armas recargadas Aquí hay algo Bonición de revólver, perfecto Vamos a llevar todas las armas recargadas, ¿vale? Creo que puede ser útil Y seguimos Recárgate el revólver Vale, me he parado a leer la nota Pensaba que iba a recargar más rápido Hola Melissa Dejo esto aquí por si al final decides unirte a nosotros Nos iremos del piso franco a primera hora He entretenido a los demás todo lo que he podido Pero Isaac ya debe estar buscándonos Tenemos muy reciente el destino del último grupo de desertores El plan sigue siendo ir hacia el sur y comprobar si los rumores son ciertos Pueden que sean todo cuentos Pero me dijeron mil veces los cuentos esperanzadores al fanatismo de Isaac Recuerda quiénes éramos Los lobos nos acogieron, pero no son nuestra gente Ojalá hubieras dejado el estadio con nosotros Yo no pierdo la esperanza Mechizo Que es uno de los desertores Es uno de los que se fue Pilla ahí Vale Pilla todo esto Ya con el revólver recargado Oh, 19 Aquí, aquí nos hemos chetado bien, hemos pillado 30 en un momento De hecho podemos hacer ya Flechas explosivas Aquí necesitamos Explosivo y objeto para atar Vale Eh, pondría escupetas en mano Que me parece lo más lógico aquí, ¿no? Si viene cuerpo a cuerpo Sí, ahora hay que tener más cuidado No se puede subir Pero sí se puede ir por aquí Hm, ¿o no? Vale, tengo que salir por aquí Hay que saltar por aquí Y entramos por esta ventana De momento no voy a abrir la puerta No hay ninguna necesidad de hacerlo ¿Para qué abrir esa puerta? A ver... Digo, la puerta que estaba bloqueada, ¿eh? Evidentemente Esa puerta sí tendremos que abrirla ahora Para ver qué hay por ahí Por aquí, nada Una nota Otra nota, mejor dicho Cariño, ya he hecho las maletas Pero Fedra está empezando a montar a la gente en autobús Si no tengo ni idea de dónde estás Si me voy antes de que vuelvas Que sepas que he metido algunas de mis cosas en la caja fuerte Puede que me esté pasando de prudente Pero Fedra ya ha confiscado bienes con la excusa de la cuarentena Todo esto me huele raro La combinación sigue siendo la fecha de nuestra boda Sé que han pasado 30 años Pero me imagino que te la saben, ¿no? Nos vemos pronto Te quiero, Ellen La fecha de la boda La fecha de la boda Bueno, de momento vamos a entrar aquí Es donde entiendo que está la caja fuerte Supongo que en algún sitio Podríamos ver esa fecha Vale, la caja fuerte está aquí Hola, ¿algo aquí? Carta coleccionable Starsign Pues ahí está Vale Hay un calendario Supongo que ahí tendremos información Tenemos un trapo Bueno, tenemos Estamos a tope de trapos Me gustaría hacer flechas explosivas Tema trapos Bueno, a ver, puedo gastar un motiquín Sí Voy a gastar un motiquín Vamos a hacer un motiquín nuevo Y me llevo estos trapos aquí Y ahora estamos a tope de vida Vale Eh... Veamos Leer Examen médico 30 aniversario El 8 de octubre de 2013 Vale Evacuación el 24 de octubre de 2013 Vale, 8 de octubre de 2013 Son 30 años antes Por tanto, estamos hablando de 1983 ¿Correcto? ¿Correcto? 8, 10, 83 Entiendo, ¿no? Porque no creo que haya que poner en 1983 8, 10, 83 Sí, tenemos que poner eso seguro 8, 10, 83 ¿Correcto? Vale Munición de revólver Munición de escopeta Cápsulas Perfecto Perfecto Hemos hecho una limpieza muy, muy interesante Posibles mejoras Minas trampas mejoradas Fabrica minas trampas más efectivas Y con mayor ratio letal A ver Me interesa Sobre todo por mejorar los cócteles monotados Sobre todo por eso Pero claro, también me interesaría El alcance del modo escucha Venga, es que los cócteles monotados Tío, son bastante importantes Sí Vamos a mejorar los cócteles monotados Bien, hemos hecho limpieza ahí Ahora hay que hacer limpieza de Hay que hacer limpieza de recargas De recargas que hemos pillado balas A ver Recargado Recarga el revólver Y tendremos sorpresa al salir No lo sé Pero voy con escopeta en mano Vale En principio hemos limpiado esto Podemos salir Bien No parece que haya ningún enemigo Y eso que antes hemos tenido tiroteo ahí Entra, pero Nuevo enemigos Nuevo enemigos Sí, sí Se acabó lo de seguir en la calle Tenemos que entrar aquí Entiendo Cerrado Saltando por aquí arriba Muy bien No, por aquí no se pone ningún sitio Y por ahí tampoco Hay que entrar Por el garaje No parece No parece Vale No colocar contenedores en la rampa Tiene sentido Rampa resbaladiza Bueno, nos están dando información Hay un contenedor ahí Tendré que hacer algo con él Tendré que hacer algo con él Tendré que hacer algo con él ¿Ven nada aquí? No Pues hay que subir Pues por aquí Por la parte izquierda Subo ahí arriba Ahí arriba lo que hago No mucho Y aquí arriba lo que hago Pues tampoco mucho Ah, que no puedo A ver, se me ocurre Se me ocurre Dejar el Hay que sacar esto de aquí Dentro, ¿vale? ¿Se lo suelto aquí? Sí Sí, sí, sí Ahí estamos Vale Vale, vale, vale Perfecto Sí, la verdad que sí Y esto Ah, vale, hay que pasar al otro lado Sí Vale Bueno, bien Yo creo que sí Hemos estado Hemos estado finos Vale, vale, caña No sé si abrir estas puertas Por si caso Voy a dejarlas abiertas No creo que vengan infectados La verdad Las dejo abiertas Por si caso Puede ser contraproducente Sí Pero las voy a dejar abiertas Toca subir Ah, no, por este lado Vale No había visto este lado Tranquilidad Un poco lejos, ¿eh? Sí Sí, yo también Nueva entrada del diario A ver Lake Hill, Seattle Hospital Creo que ya está Ojo, la gran señal roja Sí, evidentemente La gran señal roja Indica que es un hospital Claramente ¿Esto qué? ¿Es falta que rompa? No me gusta la idea De tener que romper ¿Eh? ¿No está abierto? No parece que Haya nadie Pero es eso No me gusta tener que romper Porque si hay alguien Pues se alerta Bien, no vende Sea infectado O sea O sea humano O lo donde Eso supone Aquí abajo Tengo que saltar hasta ahí No se me ocurre Otra forma de baja Me parece que efectivamente No había Otra forma de baja Eh, hola ¿Alguien? ¿No? Me extraña mucho Que no haya nadie Por aquí Absolutamente nadie Permíteme que dude Bastante Aquí hay una puerta Aparece la continuación Aparece la continuación Bueno Yo voy a echar un ojo por aquí Así rápido A ver si veo algo Y como parece que no hay nada Pues Ojo Pues igual Si hay Bloqueado Tiene que haber alguna entrada ¿Qué es esta ahí? Bien Bien Sí Muy bien Porque nos llevamos otro objeto aquí ahora De estos para alertar No Hemos tirado un ladrillo Pero bueno Recuperemos aquí lo que habíamos perdido Y listo Otra carta coleccionable A ver Arch Enemy Pues evidentemente tiene un arco Bastante obvio, ¿no? Que iba a tener un arco Por aquí Unas piezas Suenan los cristales Esto parecía una nota De hecho es una nota, pero Voy lleno de cócteles monotón Increíble, pero cierto Bien Visto esto Nos vamos No sé cuántos coleccionables Han recogido, ¿eh? Pero ¿Hay alguna lista o algo así De coleccionables, tío? En tutoriales no creo que sea No ¿Y aquí no se ve o algo? Mira, aquí se ve cartas coleccionables No se ven las que tengo No se ve No se ve cuántas hay Ni cuántas tengo en total No tenemos una cifra Simplemente es una lista Con las que he cogido Hola, ¿qué tal? Algo por aquí detrás Que apeste Que apeste Puede indicar que haya tambaleantes No me gustaría No me gustaría Mucha habitación Tiene una pinta Al parecer uno aquí No, pues no Pues sí Sí que se lo merece La verdad Matala Joel No tiene No tiene perdón Es que no No tiene ningún tipo De perdón ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Joder, justo se me va la luz ¿Sabes? Ha ido en esa dirección Lo que me raya es que no lo veo en el modo escucha Por aquí está el modo escucha Si no usa los enemigos ¿Qué era, tío? No sé si era un lobo Un perro de estos Que usa los lobos Me ha parecido Me ha parecido un perro, eh O era un perro O un infectado Arrastrándose Tenía más pinta de perro, eh Al menos para mí Vamos a ver Yo he visto algo aquí No creo que haya saltado Por aquí arriba, ¿no? ¿Ha desaparecido? Acechadores Vale, los acechadores Estos por lo visto Son inteligentes, ¿no? Y te esperan Esto es un problema, eh ¿He enfrentado alguna vez a acechadores? Es que no me suena, eh Estos son infectados inteligentes ¿Veis? Es que además no se les detecta la presencia, tío No sé si hay uno aquí detrás Podría ser No Mira, veo uno allí No Eh, voy a poner el arco Está escondido, tío Qué perro Tío Estoy que no sé cómo afrontar esto, la verdad Tío Tío, pasando, eh ¿Quién grita? ¿Viste un movimiento por ahí? Vale Uno menos No sé cuántos son, eh Al menos cuatro Vale Vale Voy a ver si puedo recuperar las flechas Porque no tengo muchas Supongo que puedo fabricar alguna, eh Pero Supongo que no puedo recuperarla, mejor Voy a salir con el jopeta aquí, creo ¿Por aquí es por donde he entrado yo? Sí Eh ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale Vale El problema es que no sé cuántos quedan Es el principal problema Matarlos no es un problema Ya estoy viendo que Es que no me han Ni se han acercado, ¿no? Acabo de ver uno allí al fondo No sé si es que están viniendo más A ver Yo no tengo prisa Yo quiero ir cogiendo todo lo que encuentre por aquí Sobre todo sin munición No parece que los lleve por detrás Es que tampoco se ha sido salerto con esto, eh Yo creo que Pasan completamente Al principio se han acercado cuando he tirado yo la primera botella Pero por ti te ha ido Han desaparecido ¿Hola? No sé dónde mierda están estos, eh Tampoco sé si se están colando ahora por detrás Tío, me están rayando estos, eh Es que estoy viendo que en cualquier momento me encuentro con uno Mira Se ha echado ruido Se ha echado ruido por aquí, creo Mira, tío Asustadme si queréis Es que no sé dónde estáis Ni cuántos sois Alguno queda Porque he visto uno al fondo antes Moviéndose Alguno tiene que quedar Yo antes he llegado hasta aquí He matado a veces con las flechas ¿Habrá alguno aquí dentro? Pues no lo sé Vamos a echar un vistazo No tengo ni idea de dónde están Ya no de dónde están No tengo ni siquiera idea Ni siquiera alguna Yo diría que sí Al menos uno queda Quizás no he matado a uno antes Si habéis visto Es que incluso los puedo matar cuerpo a cuerpo Es que no son un problema El único problema es que son indetectables He estado llevando ya Por aquí cerca hay alguno, eh Porque creo que está en la zona Que yo estaba viendo antes Era ese el que quedaba antes Bueno, eso Vale, mira Vale, vale, vale Ojo Vale, no, no Si lo prefiero así Incluso, eh Lo prefiero así Que vengáis todos aquí al frente Yo os mato todos ¿Qué ves tú? Parece que el camino ha continuado por allí Así que me voy a meter por esta sala De momento creo que Lo he visto más o menos todo O sea, podría poner miras trampa, ¿no? Lo que pasa es que, claro Con la suerte que tengo Igual me las como yo solo Tampoco sé si me van a venir de frente Antes me han visto Me han venido ahí 3-4 de frente No sé muy bien por qué Vale, voy a ir tirando Si me encuentro los matos Si es que no son un problema No son un problema Por aquí no parece que haya nada más ¿Y esto por dónde sigue? Pues a veces salió Pues a veces salió por ahí ¿Sale por aquí? No, no, si por aquí he estado yo antes ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? Vale En principio hemos superado esta fase Esta fase Esta zona Observar Sí, ahí está el hospital Hay que saltar, ¿no? Sí No se puede seguir subiendo Vale Hombre, es que son unas caídas peligrosas, ¿eh? Vale No, pero aquí es para bajar, ¿no? Entiendo Porque arriba no hay nada Hay que entrar otra vez aquí al edificio Aquí al suelo me voy a matar Sí, hay que entrar otra vez Creo que hay más acertadores aquí, ¿eh? Hay más acertadores aquí, ¿eh? Seguro Se ve ahí como un aura blanca No creo que sea de la luz, ¿eh? Hay más acertadores aquí Pues nada, vamos con calma Vamos con calma Al machete tampoco le quedan muchos usos, eso hay que tenerlo en cuenta Al machete no le ha quedado mucho Eso es un echador Ven, 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 ven Vale, está muy buenísimo Hostia, aquí viene más Vale, vale, vale Espérate, espérate, ¿eh? Eso es un chasqueador No contaba con chasqueadores aquí Pero ya veis que sí A ver... ¿Cómo lo hacemos? ¿Munición de escopeta? Esto va a venir bien, clarísimo Antes he ido por el otro lado Voy a ir ahora por este Esto aquí es un chasqueador Vale, parece que he hecho la doble baja No, no tenía ninguna intención De hecho, no sé si me han visto Vale Vale Tío, se te inventan muy rápido estos, ¿eh? Venga a tu casa Hostias ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Se ha pillado Lo que no sé es por qué no puedo detectarlo Si se está moviendo, ¿no? ¿No puedo detectar sus movimientos? Parece que no Bueno, a ver, nos hemos quitado el chasqueador Que al final ese es que Puede dar más problemas Porque no lo puedo matar por el cuerpo Este si me viene ahora, pues Lo calentamos un poco ¿Este es el mismo que había detrás de la puerta Acá ha sentado? ¿O es otro? No, 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 es otro Es otro Vale, vale, vale Hostia No quería Disparar, joder Joder Que eso es el fondo de la habitación Quería estar más atrás Pero evidentemente no puedo Estaba al fondo de la habitación ya Pero el único problema Que se viene es que No tengo mucha munición Es el único problema Había salido Atacando Porque pensaba que iba a estar ahí detrás Joder Pero si me estoy escabullendo, tío Vale Sí Paro de irse Paro de irse Sin dudas Diría que era el último Porque ya he hecho el comentario de la hora de irse y tal Voy a Voy a entender que era el último ¿Se puede salir por ahí? Supongo que voy a salir por ahí Solo que voy a poner un poco de vida Y vamos a ver si hay algo de munición por ahí Hola, munición Munición Los explosivos están bien Pero lo que quiero es munición ¿Puedo fabricar munición explosiva? Sí Vamos a hacer munición explosiva Esto va de uno en uno Bueno, venga, vale Igualmente vamos a hacerlo Voy a hacer un botiquín más Porque estoy a tope de Trapos y de alcohol Vale En principio Listo La puerta Está ahí atrás Vamos a salir Voy a intentarlo Vale, vale, vale 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 Hostias Ojo Ojo Pues al agua Hostias Que seguimos, que seguimos aquí cuando tiene que entrar Afechador Este de mierda Casi Buen intento Vale Me ha pegado un cabezazo bueno Vale Podemos salir del agua Sí Que venga si hotel Bueno, no sé si dejar el episodio por aquí Creo que sí Llevamos ya 46 minutos Igual Igual es momento de dejar el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Vale, si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad